Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos un trazado histórico de la Fórmula 1 se está preparando para volver para la temporada 1026 cuando entre en vigor la nueva reglamentación técnica y de unidad de potencia bueno, el que posiblemente sea el mejor diseño es Germantil que es uno de los favoritos de los pilotos y que lleva muchos años fuera del calendario y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquí bueno, como sabemos la Fórmula 1 está de dulce, nuevos conjuntos quieren entrar y los diferentes circuitos se pelean por estar por tener un espacio en un calendario que a pesar de su extensión no logra dar cobijo a tantas competencias bueno, lo que hace no tanto parecía un negocio, quiero decir, ruinoso e insostenible por el alto precio del Canon ahora está siendo este mucho más alto y parece asequible bueno, y es que la máxima categoría del automovilismo internacional cuelga el cartel de que no hay entradas allá por donde va con muy pocas excepciones y ha sabido maximizar la rentabilidad de los paquetes VIP así como de todo el negocio alrededor de una competencia Fórmula 1 y bueno son numerosos los trazados nuevos que fueron entrando en el gran circo aparte de otros que lo irán haciendo en los años siguientes y bueno, desafortunadamente por el camino se fueron perdiendo algunos circuitos con alguna ausencia más dolorosa que otros y bueno, uno de estos casos es el gran premio de Malasia, precisamente el circuito Sepang cuya última versión fue la temporada 2017 saliendo del calendario al ser el promotor incapaz de rentabilizar el evento luego de pagar el Canon y bueno, inaugurado para la temporada 1999 la competencia Malaya dejó momentos memorables con la climatología teniendo algo de peso y bueno, a menudo era señalado como uno de los favoritos por los pilotos gracias a su variada combinación de curvas e imperceptibles cambios de actitud para la cámara pero muy divertido desde el monoplace bueno, también los fanáticos notaron la ausencia de este circuito pidiendo su regreso con frecuencia y poniendo en primer lugar cuando se teorizó acerca de la sustitución de competencias canceladas como el gran premio de Vietnam, China incluso el gran premio de Australia bueno, ahora la prensa local cita a fuentes del circuito internacional de Sepang para afirmar que la Fórmula 1 va a regresar al circuito en la temporada 1026 coincidiendo con las nuevas regulaciones técnicas de la unidad de potencia bueno, las citadas fueron, las mencionadas fuentes fueron, están asegurando que el apoyo gubernamental ha crecido tanto para impulsar la industria automovilística como la atracción de turistas al tiempo que afirman que la presencia de Petronas la empresa petrolera estatal Malaya histórico auspiciador histórico auspiciador de competición equipo del motor como por ejemplo el equipo Mercedes-Benz es ahora mayor cambiando incluso cambiando incluso el nombre del trazado ahora se va a llamar circuito internacional Petronas-Sepang y bueno como sabemos Ashan Shafriman Hanif CEO de este trazado no ocultó en declaraciones realizadas en el año 1023 el deseo de volver a traer a la Fórmula 1 pero ahora es ahora es cuando cuando pero ahora pero es ahora cuando la prensa local lo hizo teniendo que esperar eso sí hasta dentro de dos temporadas más y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau